Bien, vamos a repasar un poquito qué pasa en la ciudad de Buenos Aires. A partir de mañana, lunes 20, todo lo que tenés que saber. ¿Qué es lo que abre o reabre en algunos casos? Comercios barriales, pero vas a poder asistir según el número de DNI. ¿Esto qué quiere decir? Tu documento termina en un número par, los días pares, tu documento termina en un número impar, lo mismo. Gastronomía es la modalidad para llevar. Hasta ahora tenías la posibilidad del delivery. Y bueno, ahora vas a poder acercarte a buscar tu pedido. Administrativos de educación. Esto es muy importante, porque en realidad acaban de empezar las vacaciones de invierno. Pero claro, hay un montón de tareas administrativas de las escuelas que son las que permiten que con mucha dificultad se esté pudiendo sostener el ciclo lectivo. Escribanos también empiezan a trabajar. Y streaming de música. Un montón de gente dijo, y esto hay que preguntar, claro, yo le pregunté, le hice este mismo que esto, a Diego Poggi, que es poder hacer shows en vivo, poder juntarse para, digamos, poca cantidad de personas, por supuesto, para poder transmitir. El día martes se amplían las salidas de los chicos. Y algo muy importante, abren plazas y parques. Acá va a quedar a los padres con mucho cuidado para ver cómo se hace esto, ¿no? Pero va a ser, más allá de que mucha gente ya venía sacando a sus chicos, van a poder hacerlo todos los días durante una hora por día. El miércoles 22, las galerías barriales, indumentaria y calzado. Acá va a haber todo un tema porque tiene que haber protocolos para, claro, no te podés probar. Así que es importante cómo va a ser lo que efectivamente se pruebe. Culto, todo lo que tenga que ver con administración, rezo individual y streaming. Esto quiere decir que van a poder hacer, por ejemplo, una misa que puedan emitir, ¿no? Algo parecido a lo que pasaba con lo de la música. Lavaderos de auto y paseadores de perro. También, mucha atención, venían desde el principio de la cuarentena presentando protocolos porque, claro, en muchos casos, ingresan al domicilio con todas las medidas de seguridad para que pueda volver esta actividad. Sábado 25. ¿Cuánta gente que quedó en pausa con esto? Mudanzas. Ojo que solo se van a poder los fines de semana. Solo vas a poder mudarte los fines de semana, pero a partir del sábado 25. Así que todos los que quedaron detenidos en el mes de marzo, bueno, ahora vuelve la posibilidad. Y el lunes 27, abogados y galerías de arte con turno. Vas a tener que pedir antes turno para poder ir a una galería de arte. Ese mismo día vuelven los abogados. También, atención también, porque vamos a ver qué empieza a pasar con las distintas ferias que se fueron poniendo en la ciudad de Buenos Aires. Miércoles 29. Te juro que te pediría tambores para este, porque la cantidad de comentarios que vi, peluquería y estética. Muy bien. También psicólogos y psicopedagogos. Es muy importante, sobre todo, en los tratamientos que necesitan ser presenciales, que tienen que ver muchas veces con las tareas de rehabilitación o con las tareas de chicos con TEA. Terapistas ocupacionales, kinesiólogos y fonaudiólogos. Todo este punto de abajo tiene que ver especialmente con eso y para las personas con alguna discapacidad viene siendo importantísimo. Así que todo esto se retoma a partir del miércoles 29. Y ya nos vamos al lunes 3 de agosto. Vos estás anotando todo esto, lo estás poniendo en tu agenda, ¿no, Diego? Sí, todo, obvio. Comercios de cercanía en avenidas de alta circulación. ¿Vos te acordás, no, que los centros de transbordo o en algunas avenidas importantes, aún lo que estaba permitido, ahí se había restringido porque se encontraba que había mucho movimiento, lo cual ha sido un verdadero problema para quienes tenían un negocio justo ahí, ¿no? Pagás un alquiler más caro para estar en ese lugar y de pronto ese lugar de mucho tránsito es lo que no te permite abrir. No va a ser en los centros de transbordo, los centros de transbordo todavía no, pero las avenidas de alta circulación que se habían marcado la última vez, vuelven. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hablar de cuarentena intermitente desde mañana lunes. Industrias manufactureras con estrictos protocolos y transporte propio para los trabajadores. Antes de esto hablábamos con Edgardo recién, cuántas industrias son las que van a poder sostener el hecho de tener que trasladar ellos mismos a sus trabajadores. Los trabajadores de estas industrias no van a poder tomar el transporte público, no están autorizados. Miércoles 22, los comercios barriales y de cercanía y las agencias de juego oficiales vuelven el miércoles 22. Recordamos una vez más, esto es la provincia de Buenos Aires. El lunes 27, mudanza y también servicios inmobiliarios. Servicios jurídicos, notariales, contaduría, auditoría, profesionales de la salud, servicios de mantenimiento en hogares. Esto es el lunes 27, mantenimiento en hogares. Esto quiere decir pequeños arreglos, pequeñas reformas. Servicios de peluquería y estética en provincia desde el lunes 27, dos días antes que en la capital. Este es el primer mapa. Esto por supuesto lo podés encontrar en la página en tn.com.ar para todos los detalles, porque claro, son un montón de cosas y hay que ir aprendiendo. Los días hay mucha gente ya dando turno. Así que atención a todo esto, lo podés repasar en la página de TNT.